Venga, va, vamos a jugar otro partido en ranked, en 1 versus. Seguimos en aspirante 1 división 2. Creo que nos podemos permitir alguna derrota porque tengo ya varios partidos ganados en división 2. Vamos a ver con de quién nos enfrentamos. Espero que sea salifilillo, dificilillo, pero que ganemos. Venga, va. Vamos, tío. Rainbow Warrior FR. Un francés. Primero. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, ¿no? Fijaros esto, ¿eh? Se la ha cruzado, tío, mientras giramos. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Pum! ¡Tres-uno! ¡Vámonos! Parece que me he encendido con el gol ese que... ¿Esto es oro? ¡Todo es así, tío! ¡Gracias! 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 Muy buena. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nitro! Por si me hace falta, me pongo derecho. ¿Vale? No sé cómo no se va. No se va porque es puntuada. Se ha ido. Rainbow Warrior URFR, un saludo. ¿Qué más se ha ido a YouTube? Aspirante 1 División 3. ¡Por fin! ¡Venga! ¡Ganador! Seguimos subiendo. Aspirante 1 División 3. ¿Cómo ha costado? ¡Por Dios! Espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tengo que tranquilizarme un poco. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós!